Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Debes buscar anuncios de empleo en muchas plataformas, agencias de empleos, o tal vez tus conexiones, etc. Primero que nada, tenés que escribir tu currículum, tu CV, e idealmente ajustarlo para cada anuncio de trabajo que estés postulando. Este proceso ya es agotador, pero lo más importante es estar preparado para una entrevista de trabajo. En el video de hoy les quiero presentar las 5 preguntas y respuestas más comunes que se hacen durante una entrevista de trabajo en inglés. Estas preguntas son las más básicas, pero responderlas con la mentalidad adecuada puede distinguirte de los demás candidatos. Y por eso es importante preparar estas preguntas de antemano. He trabajado en muchos países y he sido invitado a muchas, pero muchas entrevistas en mi carrera. Y hoy quiero compartir con vos mis experiencias y las respuestas que normalmente hago en esas entrevistas. Y también puede aplicarse a cualquier puesto de trabajo que vos estés postulando. Quiero hacer estas respuestas y estas preguntas lo más útil posible para vos. Porque creo que toda persona debe tener un trabajo como se merece y sueña. Y mi misión es ayudarte a conseguirlo. Y quédate hasta el final del video que te diré las plataformas que uso en UK, en el Reino Unido, y también en Noruega. Y si no me conoces, mi nombre es Marcelo, y dirijo este canal Zapo de Otroposo con mi esposa Mónica. Así que te pido suscribirte y darle un me gusta para traer más contenido valioso como este. Haré una serie de videos de entrevistas de trabajo. Que incluyen sponsors o empresas que quieren traer gente afuera del Reino Unido, que está fuera del Reino Unido. No necesariamente en Europa. Tengo este listado de más de 50.000 empresas. Así que ese video se viene. Estate atento. Quizás sos vos para ser contratado aquí en el Reino Unido. Quizás sos uno de ellos. Mira mis videos. Compartilo con amigos. Comenta. Para unirte a esta gran comunidad que tenemos aquí en este canal. Y también activa la campanita de notificación para no perderte de estos interesantes videos. Bueno, primera pregunta. Tell me about yourself. Decime algo sobre vos. Esta pregunta es deliberadamente vaga y puede ser complicada, pero en realidad no hay respuesta mala o buena. Tenés que recordar quién sos vos y qué tipo de puesto estás aplicando. Intenta concentrarte en vos desde un punto de vista profesional. O también podés hablar de tu pasión o intereses, si vos pensás que eso te puede distinguir de otros candidatos. Mi introducción es, soy un desarrollador de software apasionado, experimentado y dedicado, que ha trabajado en muchos países. Una persona que trata al desarrollo de software como un proceso de aprendizaje continuo. Una persona que aprende rápido y tiene sólidas habilidades fundamentales. Toma nota lo que dije. He trabajado en muchos países. Eso normalmente se toma como una ventaja. Y me distingue de muchos candidatos. Y normalmente el entrevistador se interesa mucho en mí. Tenés que pensar en lo que te puede distinguir de los demás. Tal vez trabajaste en un proyecto personal, tal vez hiciste algún intercambio estudiantil, etc. Eso lo dejo a tu criterio. Lo que debes recordar es ser agudo y breve. Como un elevator pitch. ¿Alguna vez escuchaste de esa frase elevator pitch? Y si no lo has escuchado, hazme un comentario y te respondo de qué se trata. Tell me about yourself es una pregunta que casi siempre se hace en las entrevistas. Especialmente en la primera etapa del proceso de una serie de entrevistas. Porque viste que tenés una, dos, tres entrevistas para conseguir el laburo o el trabajo de tus sueños. Mi consejo para vos es practicarlo. Decirlo en voz alta frente al espejo. Tenés que ser claro, breve y directo. Extra tip. Cuando tenés la entrevista y tenés varios entrevistadores y los entrevistadores se están presentando, se están introduciendo, después llega tu turno. Bueno, en tu turno donde vos tenés que introducirte, bueno, esa es la oportunidad de decir tu elevator pitch. De decir lo que has practicado. La segunda pregunta. What made you apply for this position? ¿Qué te hizo pensar o por qué aplicaste a esta posición? El propósito de esta pregunta es cuánto podés aportar o cómo encajas en este puesto. Bueno, la clave para esto es que tenés que saber o tenés que leer atentamente la descripción del trabajo al que estás postulando. Aquí tenés que decir cuánta experiencia tenés, qué habilidades podés aportar en el equipo, qué tecnologías te apasionan, por ejemplo. Y cuál es tu paso a seguir, cuál es tu carrera, tu siguiente paso en tu carrera profesional, ¿entendés? Te doy mi ejemplo. Lo más importante para mí es la tecnología y las personas. Tengo mucha experiencia y quiero trabajar en una empresa con la misma mentalidad a la mía. También podés mencionar sobre los beneficios de trabajar para esa X empresa, como por ejemplo si ellos ofrecen la posibilidad de trabajar remotamente, que eso es un beneficio muy bueno porque tu compañía en la cual estás trabajando ahora no ofrece ese beneficio o quizás la oficina está muy lejos, etc. Al decir esto, estás demostrando que ya has pensado en este puesto y en esta compañía. Así que eso es honesto y no está nada mal. Lo que es inapropiado mencionar es que tal vez te echaron, que tu jefe es un idiota o que la atmósfera en esa oficina o en ese trabajo es horrible. Y si esas son las verdaderas razones para cambiar de trabajo, bueno, guardate esa información para vos solito, ¿ok? Nunca, incluso si ya has cambiado de trabajo, hables cosas malas de tu trabajo o tu compañía anterior o de tus ex colegas. Simplemente eso es inaceptable. Eso no es profesional. Y también la gente puede pensar que vos puedes hablar mal de ellos a sus espaldas. Bueno, pregunta número 3. Why do you want to work here? ¿Por qué querés trabajar aquí? Esta pregunta puede ser similar a las anteriores, pero no lo es realmente. En las preguntas anteriores se concentra más en tus habilidades o en tu desarrollo profesional. Pero esta pregunta es o se trata de cuánto vos sabes de la empresa a la que estás aplicando. Tenés que leer o investigar bien la compañía al cual estás aplicando. Y tenés que elegir uno o dos detalles que querés hablar durante la entrevista. Esto siempre causa una buena impresión y también le hace saber al empleador que realmente querés este trabajo. Si este es un trabajo de oficina, por ejemplo, le podés decir que te encanta el trabajo de oficina agitado. O si es un trabajo que es un café, decirles que te encanta beber café, que te alegre el día, que querés servir a la gente. Cosas así, ¿me entendés? Todo depende de lo que haga la empresa. Por ejemplo, si estamos en un sector educativo, yo diría que me gustaría que la educación y el conocimiento esté al alcance de todos. Y que mis conocimientos como mentor en mi biblioteca local ayudarían a lograrlo. Si es en el sector salud, por ejemplo, y estás aplicando como un enfermero, yo diría que me preocupo por las personas y que quiero ver un mundo mejor. O algo así. ¿Entendés el punto? Tenés que decir algo positivo de la empresa al que estás aplicando y cómo se relaciona con tus conocimientos y tus experiencias. Bueno, pregunta número 4. ¿Por qué estás dejando a tu empleador de ahora? Siempre hacen esta pregunta y tenés que tener cuidado sobre lo que decís sobre tu empleador actual. Porque realmente lo que estás hablando aquí es sobre vos mismo. Como en la pregunta número 2. Tenés que prestar atención de cómo vos hablas de tu trabajo anterior. Tenemos muchas razones para cambiar de trabajo. Una puede ser que es hora de cambiar porque ya trabajaste una o dos o X años en esta empresa y que ya no hay espacio para tu desarrollo profesional en esa empresa actual. Mi ejemplo. Mi empleador es excelente. Pero me prometieron algo diferente. Me prometieron tener un claro desarrollo profesional. O trabajar en diferente equipo. También digo que quiero crecer y aprender cosas nuevas. Y no quiero consolarme en una zona segura. También puedes decir que las nuevas políticas de la empresa no se ajustan a mis necesidades, etc. Pregunta número 5. ¿Qué logro profesional te hace sentir muy orgulloso? Esta pregunta es importante para ambas partes. Porque tu futuro empleador quiere contratar a una persona que se desempeñe bien en la empresa. Y que esté orgulloso de los proyectos que hace. Básicamente de que sea una persona que vaya al extra mile y que esté feliz al hacerlo. Es una oportunidad para hablar de tus proyectos y soluciones. Para hablar de tus logros profesionales en un gran panorama. Cuando los empleadores hacen esta pregunta. Quieren saber o quieren entender mejor. ¿Quién sos vos? ¿Qué tan decidido estás? ¿Y cuáles son tus prioridades? Mi ejemplo. Desarrollé un software que hace Scrape a Google. Scrape es un raspador que imita a una persona real. En realidad es un bot. Donde trata de imitar a una persona haciendo una búsqueda en Google. Con palabras claves o keywords. Como por ejemplo. Zapo de otro pozo. Pones en la búsqueda de Google. Y los 10 primeros resultados se guardan en una base de datos. Bueno. Ese proyecto. O ese software. Ese bot. Lo hice. Pero para millones de keywords. Esta aplicación era un producto central. Para la empresa que trabajé en ese entonces. Porque traía muchas ganancias. Podría también ser bueno mencionar cuántas ganancias o ventas generó este software o este producto. Pero en mi caso lo importante era que construí este software. Este bot a Google. Y eso era lo que el entrevistador quería escuchar. Estas son 5 de las preguntas más fundamentales que te harán en una entrevista de trabajo. Mi consejo es que te prepares bien. Anotalo. Y practicalo. Tal vez con un amigo, amiga o con tu pareja. Hay muchas preguntas durante una entrevista de trabajo que podrían sorprenderte. Pero estas 5 no deberían. Así que tenés que dominarlas al máximo. Si te gustó el video dale un me gusta y asegurarte de suscribirte si no lo has hecho aún. Porque el próximo video será aún más interesante. Y creo que le puede servir o le puede ser útil a cualquier persona que esté pensando en emigrar al Reino Unido por trabajo. Y te repito de que haré más preguntas o más videos sobre preguntas de trabajo, entrevistas de trabajo reales con mi experiencia en inglés. Y también te haré saber de una website que estoy desarrollando para facilitar la búsqueda de trabajo a todos los que quieran venir al Reino Unido. Porque realmente hay 50.000 compañías aquí en el Reino Unido que quisieran traer gente de afuera. Y que no sea necesariamente de Europa. Pero te lo haré saber en los próximos videos. Así que suscríbete, activa la campanita y será hasta la próxima amigos. Chao, bye bye. Ah, y me olvidaba. Las plataformas que uso en Noruega o que usaba en Noruega era Linkin, NAV, UDI y FIM. Te lo voy a dejar todo en la descripción del video. ¿Ok? Y en el Reino Unido uso Linkin otra vez. Monster, Indeed. Y también Gantry. Todo también te daré los links en la descripción del video. ¿Ok? El video se hizo súper largo. Ya estamos... Está bastante oscuro. Pero bueno, espero que este video y esta tanda de videos les sea útil. Quiero ayudar a toda la gente posible o todo lo que esté a mi alcance para ayudar a toda la gente que quiera venir. Porque siempre la gente me pregunta por trabajo aquí en el Reino Unido o en Noruega. Así que quiero hacer esta serie de videos. Bueno gente, un abrazo grande y será hasta la próxima. Chao.